... Bueno señores, gracias por continuar. A esta hora de la mañana recibimos a la directora de SENASA, la doctora Mercedes Rodríguez Silver. Buenos días. Doctora, usted tiene ya un año en SENASA. Sí, vamos a cumplir un año en estas funciones que ha sido para mí el completivo de mi ejercicio como funcionaria pública y además como médico, médico de familia, donde he podido ver y canalizar muchas de las aspiraciones que tenía desde que comencé a estudiar medicina. Doctora, si fuéramos a describir SENASA. SENASA es una de las empresas más grandes en el área de salud como aseguradora. Tiene una misión doble porque no es negocio simplemente, no es una ARS cualquiera. Ustedes tienen a los pobres de este país también, a los subsidiados, a los que no pueden contribuir. Entonces me gustaría tener como un mapa de lo que es SENASA hoy en día. Bueno, SENASA hoy día es una de las empresas más sólidas y más grandes de la República Dominicana en términos de la administración de riesgo de salud. Y como tú bien dices, tenemos dos regímenes cuyo valor en ambos es muy importante porque además cumple con una responsabilidad social de llegar a quienes más lo necesitan. El régimen subsidiado, que tiene 3.5 y más millones, 3.6 millones de afiliados, es una gran cantidad de todo el mapa de pobreza del país. Pero también llegamos este año que transcurrió a más de un millón de afiliados en el régimen contributivo. Y como no decir que a pesar de que son las personas que trabajan y tienen, quizás nosotros tenemos en el régimen contributivo aquella clase media que a lo mejor no tiene un sueldo muy grande, pero que a través de SENASA cuenta con un seguro bueno y de calidad. Ustedes, digamos, entre las ARS que tienen personas en el régimen contributivo, ¿qué lugar ocupa SENASA con ese millón y pico de personas? Nosotros ocupamos el segundo lugar porque hay otra ARS y nosotros vamos pronto a ocupar el primer lugar dado que se ratificó lo que dice la ley 8701 de que todos los empleados públicos deben estar en SENASA. Y eso es bueno ya que usted lo menciona. Vamos a hablar un poquito de eso. Sabemos que la ley dice que todos los empleados públicos deben estar en SENASA. Hubo un recurso elevado por el conjunto de ARS que dicen, oye, no queremos salir de este negocio. Claro, no te lo plantean de ese modo, te dicen la libre elección y ellos fueron. Eso llegó hasta el Tribunal Constitucional, se supone que ahí ya hay pocos refuegos. Una sentencia del Tribunal Constitucional que se dio a conocer hace poco más de un mes. Así es. Pero también vi que ellos decían que eso no es definitivo. Me gustaría saber cuál es la situación y cuáles son los pasos que se van a dar ahora. No, eso es definitivo. Hasta tanto la ley permanezca. Nosotros no podemos decir que algo que está en la ley no es definitivo. Entonces, pondríamos en duda el sistema y el régimen legal de la República Dominicana. Y además, es tanto así que hay ARS privada, que son también, por ejemplo, dueñas de un banco, y en ese banco nadie puede ser de otra ARS que no sea de la de ellos. Ya. Entonces, la ley dice que todo empleado público debe estar en SENASA y nosotros estamos más que listos y preparados para recibirlo a todos. ¿Cómo se va a hacer ese proceso? Supongo que, porque bueno, si son empleados públicos y la gestión pública la dirige el gobierno, cualquiera diría que es fácil. Una disposición, todos los ministerios, todas las direcciones tienen que pasar inmediatamente ese personal al seguro de SENASA. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se ha dado algún tipo de conversación? Bueno, desde mi entrada a SENASA, nosotros hemos estado visitando los diferentes ministerios, direcciones, instituciones del Estado, para ir introduciendo este tema. Lo que significa que este dispositivo que acaba de sacar el Constitucional, ya previamente nosotros estábamos enseñando y dirigiendo en las diferentes instituciones, porque realmente cuando visitamos algún directivo, algún ministro o algún supervisor donaria, nos damos cuenta y las direcciones de recursos humanos que había algunas confusiones. Y esas confusiones nosotros en el camino se las hemos ido explicando y seguiremos así. Como nada puede ser de manera brusca, este momento histórico de que cumplamos con la ley, también va a ser paulatino y nos estamos reuniendo a fin de que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales acompañe esta decisión y comencemos poco a poco a trasladar a todos aquellos empleados públicos. Muchos de los cuales no estaban en SENASA porque muy bien pudieron venir del ámbito privado y tenían otro seguro y llegaron con su seguro a través del Seguro Familiar de Salud y se quedaron en ese ADS. Otros entraron nuevo al sector público y le eligieron, sin a veces ellos ni siquiera darse cuenta, otra ARS. Porque hemos tenido el caso que han ido personas a decir, no, yo quiero estar en SENASA. Y se han cambiado por algo que tú acabas de decir. En otras ARS le niegan que sus afiliados mayores, sus padres, estén dentro del seguro. Y SENASA no se lo niega. O sea, eso se ha dado ese caso de negativa. Y es importante que la gente preste atención a eso que vamos a detallar en este momento. Y por favor si pueden venir con nosotros para explicárselo bien. La ley establece, y yo lo descubrí de una vez porque yo era hija de un hombre que tenía, ¿qué edad tenía mi papá? 80. ¿Cuántos años hace que entró el seguro? 15 años tenemos. Sí, bueno, el contributivo en SENASA entró en el 2007. Sí, pues desde entonces, yo era empleada entonces y de repente dicen, puede tener a su padre. ¿Qué significa eso? Que usted paga la cuota mensualmente. Así es. Y su padre o su madre, su viejo, si es hijo o hija, está asegurado. Pero hay ARS que se la ponen en China a la gente. Correcto. ¿Pero eso es ilegal? Es ilegal. Sin embargo, mucha gente ha dejado esos seguros y han venido a SENASA porque allá no se hace ese tipo de negación de servicio. Doctora, yo sí lo que me pude percatar en estos años es que no necesariamente a ti te informan para que lo asegures. Pero por ejemplo, yo he estado en dos ARS privadas y no tuve problema. Pero no te informan, no te dicen, pero lo que usted me está diciendo es que ha encontrado casos donde empleados refieren que simplemente le negaron la afiliación de su padre o su madre. Así es. Y hay que explicar, y hay que escuchar, y hay que educarse. Nosotros, los dominicanos y dominicanas, tenemos que estar informados y lo que nos toca por derecho. Y en ese sentido, muchos de esos casos, en nuestras visitas a estas direcciones, los propios incumbentes, no sabían esa particularidad. Y dicen, fíjate que yo he tenido un problema para afiliar a mi mamá. Entonces, ahí toman su decisión. Ya hemos pasado de nosotros ir a visitar a los funcionarios públicos, a ellos llamarnos para ir, acercarse a Senasa y cumplir, además de cumplir con la ley, de iniciar su inclusión en este seguro. Pero es una cosa totalmente irregular. Si se denuncia la ARS que sea, podría tener problemas. Así es. Entonces, dentro de los... Porque el seguro se llama seguro familiar de salud. Exacto. Y el hecho de usted ser mayor, de usted llegar a una edad adulta, usted no deja ser parte de la familia. Usted tiene, Senasa, en la institución que usted dirige, tiene 3.6 millones de personas que son... Del régimen subsidiado. Del régimen subsidiado, que lo vamos a explicar ahora. Y hay más de un millón que son del régimen contributivo. Así es. De ese millón de régimen contributivo, ¿cuántos son empleados públicos? Bueno, nosotros tenemos, exactamente le voy a decir, tenemos en el régimen contributivo 274 mil titulares. Titulares. Eso significa que esta cifra aumenta a 311 mil con sus dependientes y familiares. Eso es poco. Yo lo que no entiendo un poco, doctora, es, por ejemplo, ustedes van a tener que ir, ministerio por ministerio, dirección, hablando con ministros, directores regionales. Bueno, yo aspiro. Nosotros lo estábamos haciendo porque estábamos esperando el último dispositivo del constitucional. Pero ahora yo espero, como ha ocurrido con algunas instituciones, que ya solo esperan ir haciendo el traspaso. Ya hay gente, instituciones que han llamado, vamos a atrapasar los que no están en Senasa a Senasa. ¿Cuántas instituciones usted tiene, sí? Son pocas, porque apenas estamos en esta dinámica. Y eso, a medida que se vayan incorporando a instituciones, porque en las diferentes instituciones siempre hay de Senasa. Ah, ya. Porque hay gente que cuando van a inscribirse dice, yo quiero estar en Senasa, desde el principio. Y hay instituciones que en el camino han entendido que estar en Senasa, que es la aseguradora del Estado Dominicano, que además de ser del Estado Dominicano y tener una administración pública y privada, porque también maneja recursos privados, se maneja con los mayores estándares de calidad. Fíjate que la ARS Senasa es la única ARS del país que está certificada con la ISO 2001-2015. Ah, ya. Así es. Y nosotros hemos concursado para los premios de calidad, tanto del Ministerio de Administración Pública, que hace los concursos, pero nosotros obtuvimos el premio de plata de la Iberoamericana de calidad. Doctora, ¿es sostenible? Por ejemplo, el tema 3.6 millones de subsidiados. ¿Qué cuesta eso? ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Cómo usted lo ve? Sí. Bueno, nosotros entendemos que hay que mejorar la cápita de los miembros del régimen subsidiado. Y eso tenemos que valorarlo de acuerdo al presupuesto de la Nación. Pero hasta el momento, nosotros hemos podido solventar a este régimen. Ellos tienen toda la red de los hospitales, tienen los centros no gubernamentales, ONG, que le prestan servicio, instituto de diabetes, instituto de cardiología, el instituto dermatológico, y tienen una red de servicios tan amplia como el sistema público. Pero además, esto no implica que con el acompañamiento de Senasa, cualquier necesidad de enfermedad o de recuperación de la salud que necesite una persona del régimen subsidiado, se le busca y se le cumple. Doctora, las enfermedades catastróficas. Yo, conversando, uno ve, por ejemplo, la prevalencia del cáncer. Yo decía la semana pasada, me enteraba de dos personas mayores que de repente cáncer, el diagnóstico de cáncer, y sobre todo en mujeres, es un tema que está muy presente aquí, entre las enfermedades. Y aquellas personas que tienen que trasplantarle un riñón, por ejemplo, que ahora hubo una nueva normativa. Me gustaría que usted nos diera un poco de ese tema, de las enfermedades catastróficas, que le llaman, que es un nombre incómodo para mí, porque es como que es una catástrofe anunciada. Bueno, se llama catastrófica porque es una catástrofe para la familia económica, social y hasta espiritual. Tener un caso de un paciente con una enfermedad de alto costo, que es como nosotros la denominamos, es un problema serio, porque a cualquier pobre lo mata y a cualquier rico lo hace pobre. Oye, a cualquier pobre lo mata. Así es, por su alto costo. Senasa hizo, usted sabe cuánto había antes para las enfermedades de alto costo, 500 mil pesos. Y es a través de Senasa que se logra, porque comenzamos a probar hasta un millón de pesos. Y eso provocó el cambio y hasta el momento hay un millón de pesos en enfermedades de alto costo por enfermedad. Digamos que puede ser que una persona tenga la desdicha de tener dos enfermedades de alto costo diferenciadas. Para cada una de esas enfermedades es un millón. Ah, exacto. Es un millón para alto costo. Realmente, todas esas son de los cambios que deben hacer en el Consejo Nacional de Seguridad Social y con los aprestos del cambio de la ley que hace tiempo estamos. Porque sin duda alguna hay enfermedades que no existían o no estaban vistas en la República Dominicana y se están viendo ahora. Porque nuevos procedimientos hacen diagnósticos. También tenemos nuevos procedimientos y nuevos tratamientos. Por lo tanto, son cosas que hay que ir poniendo al día. Hasta el momento, ese régimen subsidiado tiene el mismo millón de pesos para enfermedades de alto costo que tiene el del régimen contributivo. Ah, ok. O sea, que sí. ¿Y cuánto dinero tiene que invertir el Estado? Invierte, por ejemplo, el presupuesto de Senasa, ¿cuánto es? ¿Y cuánto de ese dinero invierte el Estado? Bueno, mire, nosotros, el presupuesto de cualquier sistema de salud nunca es suficiente. Pero nosotros hemos podido, ¿cómo se dice? Administrar esos riesgos. Como yo digo, nosotros tenemos riesgos de salud y riesgos financieros. En ese sentido, Senasa convierte el dinero, el dinero que pueda tener Senasa de cualquier ganancia, digamos que del régimen contributivo, se invierte en el mismo Senasa. Y eso hace que podamos hasta ahora sobrevivir con todas las dificultades financieras que podamos tener. Doctora, usted habló de modificación de la ley. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar para que hablemos un poquito de los términos de esa modificación y de por qué la gente generalmente, cuando va con el seguro, de cualquier tipo de seguro de ARS, no cubre los medicamentos. Uno dice, no, que esto no te cubre. Esa es como la respuesta más consecutiva que le dan a uno. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, vamos a seguir conversando con la directora de Senasa. Pondremos nuestros números en pantalla para que ustedes si quieren hacer alguna pregunta también puedan hacerlo.